En el pensamiento oficial de este libro, invitamos al maestro Gabriel Torres, que es el presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATI. Maestro. Muy buenos días a todos quienes se dan cita el día de hoy para arrancar nuestra jornada de programas de televisión de esta serie interactiva que se propone en distintos lugares de la región iberoamericana reflexionar sobre el futuro del audiovisual a partir del impacto de la era digital en la manera de producir y consumir televisión, que lleva por nombre Teve Morfosis, Transformando la Televisión. Y vamos a iniciar presentando a la opinión pública a la comunidad universitaria, ayer lo hicimos a los socios de ATI, lo que es el resultado de un trabajo metodológicamente muy bien organizado, también de una aspiración que la ATI se propuso al inicio del periodo de este consejo directivo, de realizar un diagnóstico del Estado que guarda el proceso de digitalización en Iberoamérica. Y para ello, ATI contrató a cuatro destacados académicos que realizaron primero el método, trabajaron en el método, nos lo presentaron, lo aprobamos en ATI y después el diagnóstico que hoy se transformó en un libro. En ese libro que lleva por nombre Agenda Digital para la Televisión Pública Iberoamericana. Y esta agenda es un documento de acompañamiento que ATI realiza para las televisiones públicas en el proceso de arribo al cambio tecnológico. No solamente, lo explicaba ayer, el cambio de la televisión análoga a la televisión digital terrestre, sino el proceso digital del audiovisual que implica las múltiples pantallas, las nuevas formas de consumo y las nuevas formas de gestión de contenidos audiovisuales. Y para presentar esa agenda hoy, contamos con la distinguida presencia del señor Viceministro del Gobierno de la República de Colombia de Telecomunicaciones y Conectividad, con quien hemos venido interactuando, ATI y el Gobierno de este país, para impulsar algo que finalmente ya es una realidad en este país, y que es la nueva Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Digitalización de Colombia. Esta nueva ley, muy debatida en este país, contempla, entre otras cosas, que este será el mayor año en la historia política de Colombia en que el Estado colombiano le destina recursos públicos a la televisión pública. Entre otras cosas, por eso acompañamos esta nueva legislación. Y también implica lo que, a mi modo de ver, es otro cambio importante, y es considerar dentro de las TICs a la televisión. Un proceso muy afortunado que venimos discutiendo en todas las ediciones de TV Morfosis, porque hoy no se podría entender la gestión y el consumo de los contenidos digitales audiovisuales, sino es entendiendo también el impacto de la poderosa red de Internet y de la conectividad que ello supone para un país y para una comunidad, para una audiencia. De forma tal que esos dos elementos, tiene muchos más, pero esos dos elementos son parte de esta nueva ley que coloca a Colombia a la vanguardia de las comunicaciones y de las telecomunicaciones en América Latina y nos sentimos muy satisfechos de haber sido parte de este proceso de cambio y de haber impulsado, después de haber reflexionado con el gobierno de Colombia que tuvo la sensibilidad de escuchar una postura que, escrita, envió a TEI para que fuera considerada dentro de la ley y que esto redundara en algunos aspectos y algunos beneficios, entre otros, que el Ministerio es un patrocinador entusiasta de la edición de Telemorfosis en Colombia. Señor Viceministro, a nombre de quienes hacemos parte de esta Asociación Iberoamericana, 110 socios con los que aprobamos el día de ayer, permítame expresarle a usted y al Gobierno de la República de Colombia nuestro agradecimiento por la hospitalidad, nuestro agradecimiento por la sensibilidad pero sobre todo por el compromiso de apoyar a los medios públicos que en algún momento parecía que iban a sufrir una embestida terrible en el país y que se hizo una corrección que hoy celebramos que pueda incluso fortalecerse en el futuro inmediato. Muchas gracias por eso. También agradecer a nuestro querido anfitrión que nos permite venir a una universidad como esta, con unas vistas extraordinarias y con un escenario formidable para realizar una temporada más de Telemorfosis en Colombia, al señor Rector de la Uniagustiniana, a su equipo de colaboradores, a la comunidad universitaria, especialmente los alumnos de las carreras de comunicación y audiovisuales y desde luego agradecer la presencia de los socios de Atei, que además de tener hoy la edición de Telemorfosis, estaremos concluyendo la Asamblea General que ocurre cada año y que ayer arrancamos y tenemos parte de la orden del día por concluir en la tarde del día de hoy. Muy especialmente señalar la presencia del señor Secretario General de Atei, del doctor Miquel Francés y Dominique y de la vicepresidenta de Atei, de la doctora Lorna Chacón, directora general del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. También agradecer la presencia de invitados especiales, figuras del cine colombiano que hoy nos distinguen, ex directores de Señal Colombia, de canales públicos, de la red talco, Nicolás que nos hace fuerte su presencia y nos distingue mucho, que nos acompañen todos estos trabajos, de los canales públicos iberoamericanos, tanto de España como de América Latina y de todos aquellos que nos hemos comprometido a reflexionar sobre el cambio tecnológico agrupados en una asociación de televisoras educativas y culturales iberoamericanas. Hoy vamos a hablar de esta agenda digital y para hacerlo nos dedicamos a la televisión, que mejor que a través de un video. ¡Corre video! ¡Gracias!